En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto, pero ¿quién es Andrés Felipe Sepúlveda? ¿Qué se sabe de él? Las redes sociales dan algunas pistas. Él es Andrés Sepúlveda. Se describe en sus perfiles en redes sociales como un ingeniero y desarrollador web, pero hay algo que llama la atención en su perfil de Twitter. Dice que es un hacker ético, pero después habla de que tiene conocimientos en ciberterrorismo y ciberguerras. En el centro de interceptaciones, ubicado en un exclusivo sector del norte de Bogotá, donde fue capturado, también trabaja su hermano Luis Carlos Sepúlveda, quien se desempeña como creativo y publicista. Además, su tío Jorge Ardila coordina los equipos regionales. En sus más recientes movimientos en la red social Twitter escribió... Me gusta el olor a muerte. Hoy es un buen día para morir. Lo peor de un estratega es no tener principios y venderse al que mejor pague. Indignante esa doble moral. Ahora salen los defensores de Santos, quienes de un momento a otro olvidaron la lealtad a Álvaro Uribe. También compartió esa fotografía en donde muestra cómo avanza el desarrollo de un software realizado por él. Así va mi software de reconocimiento, comparación y análisis facial. Luego les contaré qué es. Además, tiene un perfil en la página Creativos Colombianos, en donde compartió un blog y resaltó... Es curioso ver cómo las agencias de publicidad, al hacerse cargo de un proyecto de Internet, descuidan... ...totalmente la seguridad informática y los parámetros para el buen uso de la tecnología. Andrés Felipe Sepúlveda se ganó un premio de innovación digital. En su Twitter sigue a miembros de las fuerzas militares, políticos, movimientos de hackers y miembros de la guerrilla. ¡Gracias! ¡Gracias!